Ay mami, este trago es tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me dejes sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un vulgar, el santo va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Y a nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me da na' Quisiendo tocarte, besarte, desnuda, me tienes cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda, el borracho no dude Bebel y Rubin a su vez, así que yo tuve que beberlo enloquecer Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita